Y nos vamos ahora con el programa de despistolización que continúa ahora, después de estar en Gustavo Amadero, regresa a donde comenzó en la delegación Iztapalapa, aunque eso sí, la afluencia de aquellos que quieren deshacerse de un arma ha sido notoriamente menor que en días anteriores. Después que la ciudad capital tuvo un fin de semana violento por la muerte de 27 personas, 16 de ellas ejecutadas con arma de fuego, autoridades capitalinas amplían el programa de despistolización. El pueblo de Santa María, Estahuacán, Iztapalapa, se convirtió en la nueva sede. Ojalá y quitaran todas las pistolas aquí, aquí hay muchas pistolas, pero nadie viene a dejarlas, hasta metralletas tienen. El pueblo adquirió notoriedad nacional tras la muerte de un niño en un cine por una bala perdida. Desde que yo tengo uso de razón, siempre han tenido armas, y pues ahora no, no sé por qué no quieren cooperar. Debían de cooperar, para bien del pueblo y de todo, ya ve el muchacho que mataron aquí en Iztapalapa. Vecinos sostienen que a toda hora se escuchan detonaciones. Cada ratita nomás porque vuela la mosca, y empiezan a echar bala y bala y bala, y nunca se acaban. Reprochan que las autoridades se tardaron en traer el programa. De alto peligro, sí, o sea, por los disparos y todo eso. Sí, pues es bien que hayan venido hasta acá, porque lo veía yo por la televisión de que estaban en otras delegaciones. Es tan latente el temor que la gente huye del lugar después de entregar las armas. No, muy amable. No, no señor. Poca fue la afluencia de voluntarios para entregar sus armas en Santa María hasta Huacán, pero las autoridades confían que aumentará la despistolización. Lenin Gudiño, TBC Noticias. No, muy amable. Gracias.